Alumnos de cuarto de secundaria de diferentes centros educativos de la ciudad han sido los destinatarios de un monólogo muy especial a cargo de la actriz Pamela Palenciano, que con sus palabras les ha querido dejar claro que la violencia machista adopta muchas formas. Una de ellas lleva el título de esta obra, No solo duelen los golpes. Tras la actuación se ha desarrollado un debate entre los jóvenes y Celia Garrido. El alcalde de Chiclana, José María Román, que ha asistido al monólogo sobre las tablas del teatro moderno, les ha explicado que lo que se persigue es que se acabe la violencia y los asesinatos. Por su parte, Celia Garrido ha explicado que esta actividad está enmarcada dentro de un proyecto colectivo, porque lo que los estudiantes ven es el trabajo de diversas personas intentando que los estudiantes abran los ojos. La obra, No solo duelen los golpes, muestra de manera clara y con crudeza como la violencia machista, casi invisible, se puede tornar insoportable para quien la padece, en este caso las mujeres.